¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Arriba, bravos, maquetaños! ¡Con respetos a la pelea! ¡Que viven dentro de los humanos! ¡Búscate, vaca, la pestea! ¡Añame, tocando, feliz! ¡Arriba, sopro de su arte! ¡Con gloria del cielo morir! ¡Con finales de su correr! ¡A la libertad de vivir! ¡A la sobra de vos, yo lo he! ¡Viva España! ¡Viva la voz! ¡A laArt Santa! ¡Combetán! ¡Combetán! ¡Viva España! ¡Con finales! Yo tengo una visión para reivindicar a nadie. Vamos al entero morir, a la libertad del fin, a la soja del mundo lo es. Arriba de las papelanas, que matemos vuestras amores, que matemos vuestras amores, que matemos vuestras amores. Lucha por las amores, con mi corazón y conmigo, a quien pasó la vez para ser. Yo ya no quiero morir, en la tierra del pueblo paqués, a la libertad del fin, a la soja del mundo lo es. Viva España, viva la voz, manchada de vecinos, y a la libertad del fin, al fin, a la soja del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!